En el video anterior Oh, y también tengo esto Espero que los servida Yo me voy a comprar cosas Si, Patrick Los van a servir No No Stupid Boleros ¡Pedric! ¿Qué? ¡Si vas a la store, traes una hacha! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Te espero! Mientras hago una pausa. ¿Patrick? ¡Patrick! ¡Ya se hizo esto! ¡Ay voy! ¡Ah! ¡Patrick! ¡Here! 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 ¡Pero! ¡Patrick! ¡Lo más te dijo una hacha! ¡No me han acabado en mi inventario! ¡Dame algo! ¡Dust! ¡Toma eso! ¡A ver si me canta! ¡Opa! ¡Bueno! ¡Ya con la hacha de diamante! ¡Ah! Esto es tan pobo! ¡Patrick! ¡¿Que?! ¡¿Qué?! Muchos Blocks De madera Ok Hago una pausa Ay, no sé cómo hacer un avión Patrick, te estoy esperando Patrick Ah, Patrick Patrick, ¿es that you? Aquí están Los bloques que me pariste No me cabe espacio ¿Y si suento el diamond? No, mejor dámelo a mí Que yo lo cuido Bueno, más que te caes en la lava ¿Cuándo te lo puedo dar? There you go ¡Oh, yeah! ¡Diamond! ¡Yeah! Yeah, diamond Guys, esto es de avión Parece una poop Es lo que te iba a decir, Spongebob Esto no parece un avión Es que no sé lo que hacer Ya tengo una idea Ya sé cómo hacer un avión ¡Au! ¿Qué poop estoy haciendo? ¡Oh! 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 Esto no ¡Oh! ¡Oh! Listo Este es el asiento ¿Cómo parece? ¿Cómo parece? ¿Qué? ¡Poop! ¡Has hecho! No seas así aviones, Patrick ¡Súbete! ¡Súbete! ¿En esa gross? ¡No! ¿Quieres que te dé el coronavirus? ¿Quieres que te dé el coronavirus? ¡No! ¡Súbete! ¿Y a dónde nos vamos? ¡A China! ¿No dijiste? ¡Oh! Tienes razón ¡China! ¡Nu! ¡Nu cabemos! ¡Ey! ¡Yo quiero ser el conductor! ¡No! ¡Tú! ¡Eres mi pasajero! ¡Yo voy a ser el conductor! ¡No! ¡Yeah! ¡Pero Spongebob! ¡A mí no me gusta volar! ¡No me gusta fly! ¡De night! ¿Estás scared? ¡Ya! ¡Tienes razón, Patrick! ¡Bueno ya! ¡Siéntate! ¡No! ¡¿Me sientes?! ¡Ok! ¡Guys! ¡Hice un avión super nuf! ¡Versión nuf! ¡Bueno ya! ¡El despegue comienza en... ¡Ten! ¡Eight! ¡No! ¡El despegue comienza en... ¡Fu! 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 ¡Tú! ¡1! ¡Now! ¡Oh! ¡Sombre! 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 Patrick, apaga, please, el avión. Ok, lo apago. ¿Qué me quería decir, Patrick? Déjame hacerlo de día, please. Que hagas que no hay. Ok, hazlo de día, Patrick. Usaré el comando. One, two, three. One, two, three, three, four, five, three, two, one. Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ya estamos en el sky! ¡Wow, Patrick! ¡Wow! Vamos tan rápido. Pero pon un poco de music, ¿no? Pon un poco de music, Patrick. ¡Ok! ¡Mejor apagala! ¡Ok! ¡Wow, guys! Estamos en el sky. Pero tengo a las antunas. ¡Yeah! ¡Me too! Pero aquí hay un lugar muy lejos de fondo de bikini que está el coronavirus. Bueno, hago una pausa. Patrick, ¿sabes lo que tenemos que hacer, Patrick? Voy a hacer una pausa y hasta que lleguemos a China, ahí le trabo, trabo con la cámara, ¿ok? ¡Ok! Así que la pausa. Llegamos como en... Llegamos como en 20 minutes, ¿ok? Así que otra le pongo pausa. ¡Dos mil años más tarde! ¡Dos mil años más tarde! ¡Dos mil años más tarde! ¡Oh! ¡Bueno, ya llegamos a China! ¡Ya llegamos a China! ¡Wow! ¡Patrick! ¡You came! ¡Patrick! 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 ¡Ah! 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 ¡What happened? ¡Ya llegamos a China! ¡You sleep! ¡A poco! ¡Hola, boy! ¿What? ¿What the? ¡Hello! ¡A ver cómo hablan! ¡Tema! ¡Patrick! ¡Es feo de lo que pensaba! ¡No lo entiendo! ¿Qué dices? Patrick, no lo entiendo ¿Cómo que no lo entiendes? Tienes la canción de Spiceball, tampoco lo entiendo ¿Es this China? Come on Patrick, vamos a China Pero... No, tú dijiste que aquí viene China Pero... A ver cómo se ve China ¿Cómo se ve China? China Es lo que... ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué? No lo entiendo, Patrick ¿Me pueden decir qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto hoy? ¡Esto es tan chino! ¡Esto es tan chino! ¡No lo entiendo! ¡Esto es tan chino! ¿Qué es esto? ¿Señor? ¿Qué es esto? ¡Monononoco! ¡Monononoscro monoco! ¡No lo entiendo, Patrick! ¡No te voy a decir, Patrick! ¿Por qué eres tú? ¿Qué es esto? ¡Señor! 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 ¿Qué es eso? ¿Señor, qué es eso? ¡Monononoscro monocro monocro! ¿Qué es esto? ¡No lo entiendo nada! ¡Está en chino! ¡No lo entiendo nada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que decís saber? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que decís saber? ¿Esto es China? No me digas.